Como buenos laboralistas, es importante el apartado qué. T, del artículo 123. Y bueno, a grosso modo, vamos a hablar de la jurisdicción en el apartado B. Recuerden ustedes, compañeros, apartado B del artículo 123. ¿Vale? Tenemos a los trabajadores al servicio del Estado. ¿De la Federación? ¿De los estados y municipios? ¿Municipios? ¿Municipios de la Federación en sus tres niveles de gobierno? Bueno, la Federación en sus funciones, ¿cómo son? ¿Ejecutivo? ¿Legislativo y federal? ¿Legislativo y federal? Ah, perdón. Pero judicial, pongámosle aquí un procedimiento muy especial. Porque en el aspecto judicial, juzgados, los tribunales, por ejemplo, tenemos a juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y tribunales unitarios de circuito, sus cuestiones laborales serán resueltos por... ¿La Suprema Corte? ¿El Consejo de la Judicatura? Ah, ya le verás. ¿Federal? Federal. Y para trabajadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a formarse una comisión que resolverá el propio... ¿Tribunal? Tribunal. Y lo mismo para los trabajadores de la... ¿Suprema Corte? ¿Suprema Corte de Justicia? De la Nación. De la Nación. Ok, compañeros. Algo muy similar ocurre con la jurisdicción de los estados y los... Municipios. Municipios. ¿Vamos bien? Ok. Sí. La controversia de la federación va a ser resuelta por un órgano que se va a llamar Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve controversias entre trabajadores de la federación, así como de la ciudad... De México. De México. ¿Sale, compañeros? Muy bien. CDMX. Muy bien. ¿Cómo se encuentra conformado este tribunal? Por el patrón estado, por los trabajadores y el órgano que resuelve es un órgano descentralizado del poder ejecutivo, que es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Vamos bien? Aquí tenemos a trabajadores de base, trabajadores de confianza y trabajadores por honorarios. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok. En el tema de prescripción, tienen una naturaleza muy en particular los asuntos de este apartado. ¿Muy bien? Ok. Entiendan una cosa, compañeros. No hablamos de trabajadores de primer nivel, los de elección popular, porque ellos tienen un fuero constitucional y tienen un proceso especial. También los que pertenezcan a la administración pública centralizada no entran aquí. Si el presidente de la república remueve a un secretario de estado, el secretario pudiese iniciar una controversia laboral, no, no puede. Ni un director, ni una subsecretaría, no pueden, compañeros. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Si un gobernador remueve a un secretario de gobierno, el secretario puede iniciar una controversia laboral, no, no puede. Tampoco un director, tampoco un subsecretario. ¿Está claro, compañeros? Los diputados y senadores podrían iniciar una controversia laboral, en algún caso tampoco, tampoco entran a esta categoría, tampoco los diputados locales, presidente municipal, síndico, regidores, secretario de ayuntamiento, tampoco pudiesen iniciar una controversia por vía del tribunal. Ahora, ¿se entiende, compañeros? Muy bien, perfecto. Prescripciones en materia del apartado B. A grosso modo las vamos a comentar. Prescriben en un mes lo siguiente. Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento. A ver, si en el apartado A el patrón no es tan activo para iniciar una controversia laboral, en el apartado B prácticamente están mitad y mitad, ¿eh? El Estado como patrón recurre mucho al tribunal, ¿eh? Mucho. Por ejemplo, una causal de rescisión de la relación laboral. Más de tres faltas consecutivas en un periodo de 30 días. Más de tres faltas consecutivas. ¿Cuánto tiempo tiene el patrón Estado para pedir la nulidad del nombramiento por esa causal? ¿De acuerdo a lo que estamos revisando, compañeros? Un mes. Un mes. Solamente un mes. Es todo lo que tiene, ¿eh? No puede venir dentro de dos, tres meses a decir, ah, es que faltaste más de tres faltas consecutivas. No, ya no te corresponde patrón Estado. Muy bien. Otro. Las acciones de un trabajador para ocupar una plaza que dejó un trabajador por accidente o por enfermedad. A partir de la fecha que está en aptitud de volver al trabajo, ¿sale? Si el patrón, si el trabajador ya tiene derecho a un nombramiento, está ocupando una plaza que dejó una persona por incapacidad, bueno, esa persona debió regresar y no ha regresado y no lo solicita el trabajador en este periodo, pues, bueno, prescribe su acción para ocupar esa plaza. ¿Vamos bien? Cuatro meses. Apartado A, perdón, omití un dato. Apartado A, por despido injustificado, el trabajador tiene dos meses para presentar su controversia ante la autoridad laboral. Apartado B, cuatro meses. ¿Listos? Punto número uno. Despido o suspensión injustificada. ¿Sale? Exigir una reinstalación. Exigir una indemnización. Cuatro meses tiene el trabajador. Supresión de plazas. Acciones para que se otorgue una plaza equivalente. Tiene cuatro meses. La facultad de la autoridad de suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, cuatro meses. Muy bien, compañeros. Ok. Dos años. Las siguientes. Reclamar indemnizaciones derivadas de incapacidad por riesgos de trabajo. ¿Se entiende, compañeros? Indemnizame. Acciones que tienen los dependientes económicos derivados de un trabajador que ha fallecido por muerte de riesgo de trabajo. Dos años para reclamar la indemnización. Dos años para ejecutar la resolución que ha dictado el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es un procedimiento muy similar al que trabajan los tribunales burocráticos de las entidades federativas. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Hay dos tipos de proceso. Depende quién lo inicie. Irlanda, te escucho, por favor. Sí. Una duda. Con estos trabajadores que por el momento están trabajadores al servicio del Estado. Que son funcionarios públicos. Que por el momento están impedidos a trabajar en la iniciativa privada. Que fueron despedidos o se suprimió su plaza. ¿Solamente tienen el amparo o pueden pedir algún tipo de indemnización? ¿Se suprimió su plaza y quieren ocupar una plaza de nueva creación? Pues es que la disposición que se creó es que no pueden trabajar en la iniciativa privada. Entonces lo lógico sería que les dieran una plaza en el sector público, ¿no? Pues sería una disposición muy arbitraria contra los derechos humanos de los propios trabajadores. Porque entonces... Creo que se puede desamparar, pero eso lo aplica al gobierno federal ahorita. Digo, independientemente, en el orden federal. Si en el orden federal se suprime la plaza y dentro del mismo gobierno federal no me dan opción en el sector público, pero yo ya no puedo trabajar en la iniciativa privada. Considero que no hay que aplicarla. Perdón, lo que pasa, bueno, en el caso de mi dependencia, de ciertos niveles para arriba, y este, César, termina tu nombramiento, durante un año no puedes laborar, no puedes ejercer tu actividad, tu función. ¿Por qué? Porque supuestamente tienes un seguro de retiro, y con ese seguro de retiro es para que tú puedas vivir, entre comillas, bien un año. Pasando el año ya puedes empezar a buscar trabajo o a trabajar. Depende del nivel y de la dependencia. Respecto de la pregunta que dice Irlanda. Pero eso solo se lo quedó el Poder Judicial. No, nosotros no somos del Poder Judicial. Pero te digo porque yo lo he visto, he visto a secretarios de Estudio y Cuenta, que ya terminó su periodo laboral con nosotros, pero durante un año no pueden trabajar, no pueden ejercer la carrera de abogados. Durante un año, ya pasando el año pueden ejercer la carrera. Bueno, no es tan así, pero... Bueno, fíjense que pudiese involucrarse en una violación al artículo quinto constitucional, pero sin embargo, si la prohibición se encuentra contemplada en la propia constitución, creo que tendríamos que el ejercicio de un control de convencionalidad por un tema de libertad contractual. Pero bueno, habrá que analizar cada caso en particular, pero sí podría ser en materia de un juicio de amparo en el tema de los derechos fundamentales. Y si la prohibición es constitucional, considero que tenemos como medio de protección los tratados internacionales en materia de derechos humanos, Irlanda. Gracias. Perdón. Ricardo, ¿cómo dijiste que se llama el seguro? ¿Seguro de separación? ¿Ese seguro de separación? Individualizada. Lo que podría hacer es que están trasladando el riesgo de indemnización a través de ese seguro de separación. No, lo que pasa es que de cierto nivel para arriba en mi dependencia te dan el seguro de separación porque se te considera como personal de confianza. Lo que viene siendo como un FONAC o una FORE. Lo que pretenden evitar es un conflicto de intereses, ¿no? Sí. Porque a veces dentro de un cargo que ocupamos podemos utilizar esos contactos, esa situación que tuvimos como funcionarios públicos, pues para tener un beneficio personal, ¿no? Y hasta cierto punto lo que buscan estas disposiciones es evitar ese conflicto de intereses, ¿no? Sí. Pues que también hay, por ejemplo, expresidentes de la república que de pronto dentro de los sectores que privatizaron, pues resulta que tienen un buen cargo como asesores, como consejeros. Y entonces eso es como lo que genera hasta cierto punto ciertas controversias, ¿no? Bueno, diputados, senadores, gobernadores, que de pronto pues resulta que tienen cargos en la iniciativa privada, pues donde prácticamente pues obtuvieron un buen negocio, ¿verdad? Al final de cuentas creo que ese es como el objeto de estas disposiciones, ¿no? Pero creo que hay determinados funcionarios que creo que sí debería ser y hay otros funcionarios y otras personas que puedes coabartar esta situación y son personas que van al día y que requieren pues una actividad profesional que seguir desarrollando. Entonces considero que ahí podría haber una vulneración a los derechos fundamentales, mi estimada Irlanda. Gracias. Muy bien. Compañeros, ahí va. Como les digo, ¿eh? Aquí depende quién lo promueva. El patrón-estado promueve mucho, ¿eh? Si quien promueve es el trabajador, las audiencias que se van a celebrar se llama audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Muy bien. ¿Cómo se da? ¿Cuáles son las características de este proceso? Ahí va. Ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la suplencia de la queja no procede. Abogados laboralistas que se dediquen a esta materia, sean muy concretos porque no va a haber ninguna suplencia de la queja, como se ocurre en el apartado A. Bien. Otra característica, no necesita comparecer el actor, ¿sale? Debe otorgar un poder suficiente para llevar esta litis. Son procesos muy largos. Yo estoy llevando el caso de un trabajador de Semarnap, que ya tiene como cuatro años. El señor ya vive en Estados Unidos, pero me dejó un poder suficiente y seguimos con la tramitación de su controversia. El señor no se ha presentado a ni una sola audiencia, pero este es el tipo de procedimiento. ¿Se entiende, compañeros? Ok. El momento procesal para la presentación de pruebas es en el mismo escrito de demanda. ¿Qué creen, compañeros? No podemos ejecutar al Estado. No podemos embargarlo. No podemos poner en remate sus bienes. ¿Están de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Sí. Al final de cuentas, se rige por el principio de buena fe. Y al final, esto se va a autorizar en una partida especial en el presupuesto de egresos del año siguiente. ¿Vale? Embargarlo, olvídense. No se puede. ¿Vamos bien? Ahora, si quien inicia la controversia es el patrón Estado, las audiencias se van a llamar audiencia de pruebas, alegatos y laudo. ¿Muy bien? Ok. Características. La parte actora presenta su escrito de demanda acompañando el acta administrativo. Documento base de la acción con la cual voy a pedir, pues hasta cierto punto, la nulidad del nombramiento de un trabajador. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se corre traslado al demandado. Y tiene nueve días hábiles para su contestación. ¿Ok? Una vez que reciba la contestación en tribunal, señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y laudo. 15 días posterior a la presentación de la demanda. ¿Muy bien? Compañeros, así se celebran las audiencias. Perdón, yo tengo otra duda. Sí. En la anterior diapositiva, ¿del trabajador o del patrón? Del patrón Estado. Cuando el promovente es el trabajador. La ejecución del audio se rige por el principio de buena fe. A final de cuentas, si entra dentro de una partida presupuestaria, es una distribución del poder legislativo, ya sea federal o local. Si esto no sucede, ¿sí se puede recurrir al amparo por la omisión legislativa? Ah, por supuesto. Por supuesto, también se podrá recurrir al amparo indirecto por omisión legislativa, en virtud de que se debió haber aprobado esta partida presupuestaria para que se estableciera esta ejecución del laudo, por supuesto. Gracias. Pero al final, si sigo con un mismo supuesto, mi estimada Irlanda, no podemos embargar al Estado. No podemos poner al remate esos bienes. Pero es que suena... Sí. Suena como una indefensión hacia el trabajador, ¿no? O sea, el principio de buena fe del Estado, o sea, de alguna manera, es como decir, bueno, ¿cuál sería la ruta para que ese trabajador del Estado que tiene que regirse por el principio de buena fe sí pueda tener cierta garantía de que va a haber visto cubiertas sus derechos, ¿no? Sí. Al final, como usted bien lo indica, el medio de defensa, como por ejemplo, el amparo indirecto en el caso de omisión legislativa y el tema del incumplimiento de ese amparo, pues genera repercusión para el servidor público. Entonces, creo que es la vía idónea para presionar el cumplimiento de una resolución de ese tipo de conflictos. Aunque le voy a decir una cosa, el Estado litiga muy mal. El Estado patrón litiga muy mal. Muy mal. Normalmente, si usted lleva un buen abogado, lleva una buena defensa, la resolución va a ser favorable. Solamente, mi estimada Irlanda, hay que tener paciencia para el cumplimiento de la resolución. Eso es lo que hay que esperar. Paciencia. Llevo cuatro años con el juicio. Le digo a mis representados, la verdad es que todavía vamos para largo. Todavía estamos en la fase de alegatos y bueno, en lo que se emite el laudo, pues todavía va a tardar un ratito, pero cuando llegue, va a tener una resolución importante para usted. Hay que tener paciencia en el apartado B. Muy bien. Ojalá hubiera sido materia también de reforma. Ojalá hubiera sido así, pero no. El apartado B permanece igual. Muy bien. De acuerdo. Gracias. Muy bien. Ahora sí. La audiencia se va a llevar así, compañeros. Atención. Ahí va. Vean. Vean las fases que manejamos. Primero, la presentación de la demanda. La demanda que tiene domicilio del actor, domicilio del demandado. ¿Cuál es el objeto de la demanda? Señalo los hechos y presento mis pruebas. La prueba que puedo presentar, la confesional, pero no para el patrón estado. Sí podrá presentarse la confesional, para el trabajador, pero no para el patrón estado. Por la naturaleza del cargo público que puede tener el servidor público involucrado. ¿Se entiende, compañeros? Sí. La documental pública y privada. La testimonial, pericial, inspeccional y presuncional. Ya hemos hablado de ellas con antelación. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, la confesional, no para el patrón estado. Sí para el trabajador. ¿Muy bien? Ok. La audiencia, si es el actor, el trabajador, se llamará de pruebas, alegatos y resolución. si es la dependencia pública, será de pruebas, alegatos y laudo. ¿Qué trabajadores pueden iniciar la litis en el apartado B? los de base, los de honorarios y también los de confianza solamente para el tema de indemnizaciones. ¿Muy bien, compañeros? Ok. Se formulan los alegatos después de la conclusión de estas audiencias. se formulan alegatos. Muy bien. Al final de cuentas se presentan para fortalecer los puntos de vista que presentan las partes en el desarrollo del juicio y se va a emitir un laudo en el caso de la dependencia pública y en el caso del trabajador se va a llamar resolución. Ok, compañeros. dentro de un plazo de 15 días después que se hayan formulado los alegatos. La verdad no lo creo. Ya llevamos seis meses en alegatos y no ha pasado esto, compañeros. Pero bueno, de la práctica a lo que dice la ley hay una gran diferencia. Sobre el laudo podemos presentar un incidente de liquidación amplio amparo indirecto en el caso que menciona Irlanda, por ejemplo, contra la omisión legislativa del Congreso para aprobar ese presupuesto de egresos y que tenga la partida en particular para el cumplimiento del laudo y contra la resolución de fondo tenemos el amparo directo. Muy bien, compañeros. Y bueno, en particular son los puntos que se han desarrollado a lo largo de toda esta exposición. Largas unidades en la cual hablamos de la parte sustantiva del derecho del trabajo, compañeros. Creo que se analizaron puntos muy importantes e hicimos ejercicios sobre algunas prestaciones. Espero que esos puntos hayan sido de gran utilidad para ustedes y que los puedan utilizar en la práctica. Analizamos cálculo de salario integrado, analizamos el reparto de utilidades, hablamos del pago proporcional de vacaciones, de la prima vacacional, vimos cómo se paga el salario, el tema de la jornada extraordinaria. También revisamos, compañeros, un poco el tema de suspensión y terminación de la relación laboral, cuáles son supuestos de suspensión, cuáles son supuestos de terminación, hablamos de la indemnización que corresponde a tres meses de salario integrado y hablamos también del tema de la reinstalación. Señalamos qué derechos tiene un trabajador cuando concluye una relación laboral y establecimos como nueve causales distintas. Señalamos los aspectos generales del derecho procesal del trabajo, los principios que lo rigen, los diferentes conflictos laborales, los medios de comunicación de los tribunales, los incidentes que se pueden presentar, las pruebas, su clasificación, los medios de prueba y empezamos con el tema de las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Cómo operan estas juntas? Hablamos de las juntas locales, hablamos de las juntas federales, hablamos de la competencia que establece el apartado A, fracción 31, y lo que nos habla de unas 15 ramas de la industria, en particular, hablamos del procedimiento ante las juntas de conciliación de arbitraje con la presentación de la demanda, con el auto de admisión, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, el desahogo de pruebas, el tema de la formulación de alegatos y la emisión del laudo. Hablamos de las nuevas autoridades, tanto de conciliación con los centros locales de conciliación y con el centro federal de conciliación, hablamos de autoridades jurisdiccionales, tanto los tribunales pertenecientes al poder judicial como los tribunales locales. Hablamos de los nuevos procesos del trabajo, compañeros, tanto los ordinarios como los especiales. Hablamos de la necesidad de la conciliación prejudicial y cómo se va a desarrollar esta fase. También hablamos de la demanda, de la contestación de la demanda, de la réplica, de la contrarréplica, de la audiencia preliminar, de la audiencia al juicio, de la sentencia. Argumentamos sobre los plazos procesales y Yolanda ahí nos hizo un comentario importante en relación a que consideraba ella que era un procedimiento algo burocrático, pero también discutíamos de los beneficios que tiene el procedimiento. Hablamos también de los procesos especiales y cuándo se van a presentar estos procesos especiales. Señalamos que en su parte individual son conflictos del seguro social y en su parte colectiva hablamos de varios supuestos de cómo se da este tipo de procedimientos. Hablamos también de procedimientos compañeros como la huelga, concluimos con la huelga y hablamos de la ejecución tanto del embargo como del remate y también hicimos mención de las tercerías y del insometimiento del patrón a la sentencia. Concluimos con los procedimientos para procesales para continuar estimados amigos con el desarrollo del procedimiento burocrático apartado B del artículo 123 de la constitución. Señalamos la prescripción de las de 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 algunos actos procesales y hablamos de cómo se desarrollan las audiencias. Cuando la solicita el patrón estado y cuando la solicita el trabajador y en general compañeros pues bueno fue un estudio creo que hemos llegado a la conclusión de su asignatura la verdad es que estuvieron muy participativos y ese es un punto a favor este hay hay muchos temas que pues hubiéramos podido desarrollar un poco más pero creo que en general fue una exposición pues larga una exposición muy técnica hubo muchos puntos difíciles de analizar porque es una materia bastante compleja tiene muchas situaciones que hay que estudiar no es sencilla y con el nuevo procedimiento pues tenemos que ser abogados muy especializados ya tienen la presentación en su poder verdad ya a la brevedad pues les compartiremos los videos correspondientes ojalá puedan revisar mi canal de youtube me localizan como abogado Héctor Martínez Sandoval aparte de que le voy a compartir los videos a la licenciada Rosana pues también podrán consultar más material en ese canal y en general compañeros pues es un con esta asignatura ustedes concluyen su quinto módulo de conocimiento faltan dos módulos para concluir que eso implica cuatro asignaturas derecho administrativo derecho fiscal y cierran con los amparos amparo indirecto y amparo directo prácticamente estamos en la recta final con la cual ustedes concluirán su licenciatura en derecho que creo que todavía entrará dentro de este año ¿verdad? sería octubre noviembre diciembre creo que por ahí por enero más o menos el mes de enero van a iniciar con broche de oro el próximo año primeramente Dios y bueno hagan todos los trámites que tengan que concluir compañeros y esperamos haberles dado el servicio la atención que ustedes se merecen si en algún punto fallé compañeros pues bueno le pido una disculpa en algún tema que hubiese sido omiso algún tema que no hubiera previsto y en general pues esperemos que el desarrollo temático haya sido importante haya sido útil para ustedes y bueno pues me quedo pues con esa satisfacción de haber servido a ustedes de tener una sesión de compartir una cátedra con ustedes y ojalá algún día podamos conocernos en persona podamos tener una disertación podamos seguir viéndonos en otros estudios en otros grados en otros escenarios pues ojalá así continuemos y si me toca verlos en este escenario de licenciatura en derecho pues ojalá tenga otra vez esa dicha de poder compartir con ustedes muchísimas gracias estimados amigos y bueno licenciada Rosana pues algún comentario final que tengas que vertir muchísimas gracias a todos gracias